Dame azúcar, el príncipe debe quelar para poder desvelar esta causa justa Que oculto en mis vértebras y no entenderán hasta no vérsela Pasando chunga, causa de una enfermedad O perdiendo el tiempo cada día soñando con un Mustang Cuando no tienen ni para las multas man, pero es lo que abunda Gente que quiere lo de los demás Ya verás que no acudo a los números para catalogar con quien suelo colaborar Me dicen sácatema, súbelo, sácatela Yo ni fu ni fan o se ni si hay alguien detrás Ni si tengo fans, no son facts, son facturas que pagar Fuck, la vida arenical, cadenas al mundo que gira Cuál es tu aval si vamos en pompa de cristal flotando a la deriva Protegido tras el aviso parental que nos prohíbe Lo que mañana querremos traídos por lo prohibido No controlamos los sentidos Normal que estemos todos tristes y depresivos Paso ya de contentar, solo quiero estar bien Que le den a los demás para estar feliz conmigo mismo Dejar todo lo malo hacia atrás Paso ya de contentar, solo quiero estar bien Que le den a los demás para estar feliz conmigo mismo Dejar todo lo malo hacia atrás Gastan el dinero de papá en Google Ads Mientras sube el gas nadie se entiende luchando todo por su verdad Yo intentando superar y asumir que gente antisocial a causa de esta sociedad Nadie cambia si dentro no quiere Pero no es imposible, en el fondo cualquiera puede Vivimos en acuarios subiendo a por lo que nos dan El resto es encerrado en las cuatro paredes Estoy cansado ya de tanta hipocresía Donde a los más débiles los tratan como mercancía Porque este mundo frío nos enfría Te envío mis mejores energías Pa' que crezcas y algún día Hayamos vencido a nuestra mente Seamos consecuentes y encuentres la luz que te guía Saques tu valía y recuerdes pa' siempre Enseñar los dientes y no perder esa alegría Imagina un movimiento grande Donde los valores de una vez vuelvan a estar delante Nos anula la visión, tantas redes de TikTok Letras machistas camufladas en el pop y el reggaetón Parece cara por dinero, todo vale Aunque le estén inculcando mierdas a todos esos chavales Esta es mi forma, mi estilo de vida Lo llevo en la sangre La balanza empieza a equilibrarse La música para conectar con la gente porque no seas real y sincero La música es tu oxígeno Si la dejas mueres Así que continuar tu lucha No te pongas techo ni límites Hace poco estuvimos jugando las putas del hermano Vinga, adelante Gracias por todo, tío Te quiero un huevo, hermano Un abrazo grande, bro La música es tu oxígeno La música es tu oxígeno La música es tu oxígeno